Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, ya da igual porque estamos en nuestro rincón de relajación. Sí, y hoy os voy a traer, como ya habéis visto en el título, unos sonidos con botellas de agua. Bueno, de agua y también una de aceite. Es uno de los vídeos que más piden y por eso os lo traigo. Durante el vídeo no voy a hablar mucho porque quiero que se escuchen bien los sonidos. Espero que lo disfrutéis muchísimo. Tengo esta botella de aceite de romero porque hace unos sonidos bastante diferentes a los del agua. Lo vais a ver. Al ser más espeso. Como no, tengo que hacer un poco de tapping. No, tengo que hacer un poco de agua. No, tengo que hacer un poco de agua. Y no lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. No, tengo que hacer un poco de agua. He cogido dos botellas, una que tiene poquita agua y otra que tiene más. Así podemos hacer sonidos diferentes. No, no, no. Y ya está. 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 Y ya está.